Yo pues me dedicaré a ser consultora, no con los partidos, no voy a ser consultora de partidos, voy a ser consultora de personas y de gobiernos. Ese es el objetivo que yo traigo a la lista. Por otra parte decirles que estoy obligada a cumplir con el compromiso que adquirí el 15 de marzo de 2023 de representar a los gobiernos en el Congreso del Estado. Y creo que lo he hecho con lo mejor que he podido, con precisión, con conocimiento y sobre todo con la entrada a los intereses del pueblo. Por eso voy a solicitar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política considerarme como diputada sin partido para que una cosa no vaya en contra de la otra y pueda yo terminar un periodo.